En realidad, como la central, nosotros hicimos la denuncia y la central 109 actuó, pudo identificar el número telefónico, trabajando en forma conjunta, descubrimos o hemos detectado quiénes fueron los alumnos. A partir de eso, empezamos a pensar en una tarea en conjunto con el municipio para poder solucionar esto de la llamada de las bombas. Por lo tanto, con el equipo directivo nos pusimos de acuerdo y la propuesta que le hicimos al municipio es trabajar en forma conjunta con la central de emergencia y que los chicos sepan realmente cuál es el funcionamiento y cuántas personas se movilizan ante estos llamados que realmente son bromas o molestan y toda la gente que ponen a disposición de ellos. En realidad, lo que pensamos en el momento de trabajar con los chicos siempre fue una tarea pedagógica educativa, para que puedan entender ellos realmente qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa ante estas amenazas que ellos hacen. Se les preparó un trabajo, tuvieron que ir dos días al municipio, los papás nos acompañaron en todo momento, traían a sus hijos a la mañana del colegio y después nosotros los acompañábamos al municipio y ahora falta la última tarea, que ellos tienen que explicarles a sus compañeros todo el funcionamiento de la central de emergencia y también va a venir personal de la central de emergencia a trabajar con los chicos acá dentro de la escuela. Gracias. 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 Gracias.